The Hit Machine O-O-O-P Aquella noche haciéndolo Y tú al oído diciéndome Que hace tiempo no hacías el amor Y yo a ti creyendo que Sin querer, nos besamos, nos vimos y nos gustamos Y aunque muchos no hablamos así Nos entendimos, nuestros cuerpos hablaron Y sexo tuvimos, como que nos envolvimos ¿Y qué pasó de verte? Yo sabía que tú eras fina y yo fino Atrevidos fuimos, pero qué rico cuando nos vinimos Sin reglas ni preocupaciones Solo con placernos Aún me acuerdo que hacía frío Que me decía que te echara la patita Que esa noche quería dormir calientita Que yo era tu león y tú eras mi gatita Que dormiste en mis brazos abrigadita Y cuando...